Hola, soy Pedro Velázquez, diputado, y quiero contarles que me siento feliz de ser parte de esta Cámara de Diputados. Este nuevo Congreso que está llegando cada día con más fuerza y que se está renovando para lo mejor de nuestro país. Porque tenemos más jóvenes diputados, hombres y mujeres, porque también tenemos representantes de nuestro pueblo originario, a hombres y mujeres que quieren cambiar este país y ser mucho más justos. Pero también les quiero decir que este nuevo Congreso quiere colocarse a disposición de cada uno de ustedes. A ti estudiantes, a los hombres y mujeres de la salud, de la educación, de la diversidad sexual, de las minorías de nuestro pueblo. Este Congreso nuevo, este nuevo Congreso que mira al futuro con alegría, con optimismo, con transparencia y con ganas y energías de juventud, entre todos lo hacemos contigo. Te invitamos para que seamos solos una gran familia. Diputado Pedro Velázquez, Congreso Nacional de Chile.